El grupo de protección ambiental del departamento del Magdalena Medio realizó la captura de cuatro ciudadanos por el delito de aprovechamiento indebido de los recursos naturales. El operativo se llevó a cabo en zona rural del corregimiento de la meseta de San Rafael, donde también se incautaron una volqueta y cuatro metros cúbicos de material de arrastre tipo bolo, avaluados aproximadamente en 36 millones de pesos. Bueno, en acciones de vigilancia y control que se realizan en cuanto a la protección de los recursos naturales y la aplicación al plan Navidad Segura, Navidad en Paz con la Naturaleza, se llevó a cabo la captura de cuatro ciudadanos que estaban realizando un aprovechamiento ilícito de los recursos naturales contemplados en el artículo 328 del Código Penal, en la jurisdicción del corregimiento meseta de San Rafael, vereda La Cascajera, la finca Chaparral. Se hallaron estos ciudadanos en flagrancia donde estaban realizando el uso, el aprovechamiento inadecuado de este recurso natural. El uniformado hizo recomendaciones para el cuidado y preservación de los recursos naturales del departamento. Hacer el uso adecuado de los recursos, cada acción que nosotros vamos a realizar, en Colombia se regula el uso de los recursos naturales y para eso está la autoridad ambiental o la autoridad pesquera, dependiendo de lo que el ciudadano vaya a realizar. Recordar que hay unos parámetros y unos protocolos para poder realizar esos aprovechamientos y no incurrir de pronto en conductas contrarias a la convivencia o en delitos contemplados en el Código Penal. Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y la Corporación Autónoma de Santander Regional Mares con el fin de iniciar proceso penal y administrativo.